Entonces ¿Qué es lo que!? ¿Qué es lo que?! ¿Qué es lo que si esto no es amor? ¿Entonces qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, si esto no es amor? ¿Entonces qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, si esto no es amor? Lo mismo que está sucediendo con la bachaca de hoy en día. ¿Quién no se apasiona? La mujer no deja de ser mujer porque ejerza un trabajo de prostitución. ¿Tiene sentimientos? Un tipo llegaba bien alineadito, con pantalones, con su filo planchadito, con un sombrero tumbado, unos zapatos de charol de dos colores. Y llegaba ahí, se enamoraba de ese tipo, Antonio, como tú sabes. Sí, pero ¿por qué? No me digas eso, Johnny, que yo supe mucho de eso. Sí, pero ¿qué por qué? Yo quisiera saber de dónde nace ese detalle. ¿Eh? ¿De la inocencia? ¿De la inocencia? No, no, eso no es inocente. Ay, mi madre. Eso no es inocente. Johnny, explíquese un poquito más de la bachata, porque tú te estás muy hondo. Porque te ha dado bien en ese río. La bachata no, a mí no me gusta. Mira, ese no es mi grupo. La bachata no, a mí no me gusta. Seguramente no, no me gusta. A mí no me gusta. Yo sé que tú no sabes ni jota de música, igual que yo. Yo no sé mucho, pero... Mucho no. Yo no sé. Nada. No tiene mensaje la bachata. Pero es que no tiene nada que ver con mensaje. Es que no se está buscando mensaje. Cero, chimes y llanto. Ajá, pero no es que eso es. El diario vivir. El diario vivir es eso. Y la violencia. Mucha violencia. La bachata es la violencia. Es que es el diario vivir. No, no es que es violencia. El borracho, todo el mundo lo desprecia. La mujer de la calle, por ejemplo, allí es la prostituta. La mujer de vida alegre, que le llaman allí. Pues la sociedad la repudia, la desprecia, ¿verdad? Entonces allí yo decía que vivan todos los hombres borrachones y que vivan las mujeres de la barra. Yo no veo las razones de que la estén criticando y diciendo que son malas. Yo la quise con el alma. Ella a mí me traicionó. Yo la saqué de la barra. Miren qué bien me pagó. Yo le daba sus pesitos. Ella nunca trabajó. Jugaba sus numeritos. Y el que me pegué fui yo. Un día mientras trabajaba. El teléfono sonó. Me dijo que se mudaba. Y quería decirme adiós. Yo salí para la barra, donde un día la conocí. Allí me dijo un amigo. No la he visto por aquí. Olvídala, compañero. Que hay que tener corazón. Si a mí me engañó primero. Brindemos por su traición. Bueno, menos mal. Hay hombres que les gusta mucho la calle, la bebida. Y detrás de la bebida vienen esa mariposita notámbula que andan por ahí, por esa bicoteca. Lo conquistan. Ellos se alocan. ¿Qué tiene la mujer de la casa que hacer? Si se olvida de ella. Muchos hombres me culpaban. Mira, por culpa tuya. La mujer mía y yo peleamos y nos separamos. Digo, ellos no son mis problemas. ¿Verdad que no? Yo grabo mi canción y a ella le gustan. Y ustedes se bucan porque la tratan mal. Pues yo no tengo la culpa. Tú eres el culpable de lo que me pasa. Por abandonarme y manchar mi honor. Tú eres un canalle que no tiene alma. No tiene vergüenza moral ni valor. Poco sentimiento existe en tu alma. Tú eres un cualquiera sin corazón. Que solo te empeñas en vivir borracho. Brindando repletas copas de lixo. Que solo te empeñas en vivir borracho. Brindando repletas copas de lixo. Sigue en la cantina y no vuelvas nunca. Que ya no eres dueño de mi corazón. Ya desengañada, tengo que decirte. Busco un hombre macho y tú no eres varón. Ya desengañada, tengo que decirte. Busco un hombre macho y tú no eres varón. Busco un hombre macho y tú no eres varón. Para ellos. Para ellos. Era la canción que tú escuchabas cuando tenías algún problema con la esposa, con la novia, te sentías amargado. Entonces le llamaba la canción de amargue. Si tú tienes a tu esposa y se te va Si tú la quieres, pues tú te sientes triste, te amargas, te sientes mal Entonces por eso se llamaba canción de amargo A mí me votó Esa mujer me votó Y Dios, yo no sé por qué me votó Pero por qué te votó Yo no sé por qué me votó Pero por qué te votó Fue por mi nada que me votó Pero por qué te votó Yo no sé qué haga Y es mío, por favor Yo no sé qué haga Y es mío, por favor A ella yo le di Todo el corazón Pero a mí me votó Esa mujer me votó Y Dios, yo no sé Por qué me votó Pero por qué te votó Pero por qué te votó Yo no sé por qué me votó Pero por qué te votó Esa mujer me votó Pero por qué te votó Me votó Pero por qué te votó Te gusta un poco, un poco, un poco, un poco. Y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas con la mama de esa mujer. Y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas con la mama de esa mujer. Y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas, y yo no quiero problemas con la mama de esa mujer. Ya acabó. Ahí era que creaba su paloma. Siempre me llevaba 5, 6, más allá. Ahí era que echaban el agua de Tomaja. Esa tinaja. Esa tinaja tiene como 60 años. 10 años. Esa tinaja. Eso es lo que le dicen tinaja. Ahí era que echaban el agua de tomar. Entonces, yo desde que llegaba allí miraba aquí. Ahí tenía ya la... 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 la vara enganchada para caer en mi agua. ¿Y tú crees que la abeja es poca? ¿La cana viene de la abeja? Porque la cana sale del pique, del estrés. Del estrés, ¿no? La cana viene de los sufrimientos. Y de hacer mala sangre también. Y de estrés también. Deliriar con gente mala. Y eso es lo que yo más hecha. El bachatero escribe su vivencia, escribe su vida personal. Los sueños, los amores que uno ha tenido, los desamores. Desamores cuando nadie te quiere. Cuando una... como cuando tú te sientes así vacío, que nadie te quiere, es un desamor. Puedes estar amargado, sentirme mal por algo que me pasó, pero... Cuando escribo la canción ya ahí me siento bien porque me desahogué. Realmente no, no me siento solo. Pero, primeros días ahí ya cuando empecé a formar el grupito, era muy diferente. En esos tiempos yo no tenía nombre. No era nada. Yo tocaba en la playa de Montecristi, en una rancheta que había, donde venía mucha gente de todos los pueblos por ahí. Estaba presentaciones por ahí, imitando a Elayo Romero Santos, cantando las canciones de Elayo y eso. Era la única persona que hacía merengue con guitarra, bien tocado. Y un día me encontré con él y él me dijo... El quimita nunca progresa, no llega. Porque tú me estás promoviendo a mí. Tú tienes que crear un estilo propio tuyo. Y esa palabra se me grabó y me puse en eso. Por eso mi estilo ni muy agitado, pero tampoco muy deprimido. Me puse a inventar un estilo nuevo. Que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Me puse a inventar un estilo de música. Soy una granja. ¡Vaia! Un estilo de música. Un estilo de música. ¡Eh! Superbra de música. En esta época de las canciones del mundo, Me dicen que soy machista porque yo no estoy canto Me dicen que soy machista porque yo no estoy canto Machista se les muere porque la ilusión no hay Machista se les muere porque la ilusión no hay Y danse a mi mamá Me danse a mi mamá Me danse a mi vieja A raíz de los 90 cuando yo salí El doble sentido fue lo que me dio nombre a mi El doble sentido De mucha picardía Habían letras que querían decir ciertas cosas que caían en gracia Por ejemplo cuando tu hablas de la parte sexual de la persona Por ejemplo que yo digo el plátano Pero con el plátano yo quiero decir que es esto Y que si diga por ejemplo la canoa Es que estoy diciendo que es la cosa de la mujer Las mujeres de mi pueblo Las mujeres de verdad Las mujeres de mi pueblo Las mujeres de verdad Cuando muestras un tomate Todos lo quieren comprar Cuando muestras un tomate Todos lo quieren comprar Yo me muero por el tom Por el tomate maduro Yo me muero por el tom Por el tom Por el tom El tomate de la nena Es un tomate muy grande El tomate de la nena Es un tomate muy grande Cuando ella me lo da Me lo como si me da Cuando ella me lo da Me lo como si me da Yo me muero por el tomate maduro Yo me muero por el tomate maduro Por el tomate maduro Por el tomate maduro La presión de algún sector Del público ya no la aguantaba Ahora hay canciones que dicen Cosas peores y nadie las ataca Pero en ese tiempo si me atacaba mucho Luego grabé ahí La Maravilla que también hizo Una pegada tremenda Cuando un artista ya vende Cientos y miles de copias De una canción El pueblo está consumiendo Tu producto Pero lo que es la radio No colocaban esas canciones Ni modo Y la televisión nada de eso Cuando a la gente Tú le prohíbes las cosas Que no las vean Porque la gente se interesa más Señoras y señores Cuando la bachata era una Era como algo malo Decirlo entre la gente Yo grabé Una bachata O sea un merengue hecho bachata Todo el mundo Todo el mundo la ha catalogado Como una mala palabra Sin embargo Es la canción más sana Que yo tengo Por el hecho de que Esta canción Destaca el hombre del campo Y destaca una fruta Que a nosotros Nos gusta mucho Esta es la única fruta Que cualquier hombre Después de comerse la masa Se la chupa con mucho gusto Dice así Vamos a ver Andando yo por el campo, descubre una maravilla Andando yo por el campo, descubre una maravilla Un hombre comiendo mango, chupándole la semilla Chupa, 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 que chupa, chupa de semilla Chupa, 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 que chupa, chupa de semilla Y qué buena son, todas las semillas Pero qué sabrosos son, todas las semillas Digan lo que digan, para mí es lo que he sentido Todo mi agradecimiento y mi respeto Es lo que yo le agradezco y fue lo que me trajo a Estados Unidos ¡Vamos! 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 Cuando un pueblo emigra, trae todo lo que tiene Y qué más que su música, lo que es el mismo Me gusta bailar bachata, apretadito, que no se va bueno Me agarro una mano aquí arriba, otra acá, un paso hacia acá, otro de acá Otro para adelante, otro para atrás Me gusta bachata porque es muy confiante Y viene de mi país, soy dominicano Y he amado bachata toda mi vida La gente del campo es la primera gente que empezó a emigrar aquí a Estados Unidos, Nueva York Yo creo que esa es la gente En realidad ellos son lo que han tenido que ver Son lo que tienen que ver Ellos son los responsables Que hoy la bachata esté metida como está en Estados Unidos, Nueva York Era una música que jamás pensábamos que iba a llegar a donde ha llegado Anoche me amargué Como un herido en el pecho Me acosté La noche entera despierto Y me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmachaban Al mirar Y me mirándole un beso A mi rival 7-6-7-6 La esquina 7-6 viene para Green Point El señor Hay muchos cóctomes Es que les gustan Es que les pongan la bachata A veces Ellos llaman un carro a la base Y le dicen Mándame un carro con tinta de Windows Y con música Yo soy fanático En la bachata Y si estoy en un sitio tomando Me gusta más Y también la bailo Yo limpiaba zapatos Yo iba a la barra A la gente que estaban tomando En la barra Y con las mujeres sentadas en la pierna Y yo siempre la escuchaba La bachata Porque yo iba a mi trabajo A la impel de los zapatos A lo que estaban tomando En la barra Ahora están hablando De mi mujer Que me salió a Nueva York Y me dejó ¿Cómo puedo hacer Para encontrarlo de nuevo? Están hablando De la situación migrante El dominicano En Santo Domingo Es más Con la familia Un poco más unida Aquí tú llegas a este país Es diferente Tú encuentras gente De toda parte del mundo Tienes que trabajar duro Y casi no tienes tiempo Ni para hablar Por teléfono Con tu mamá O tu papá Que está en Santo Domingo Hermano mío Esta Navidad Quizás yo no vaya Qué triste será La pasaré Lejos de mi madre Lejos de mis hermanos Y de mi papá Ay Navidad 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 Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será No pongas la cena Encima de la mesa Pondar ante mí Que allí no estaré Ay mi papá Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad Viva Navidad Qué triste será Mira Por el Señor Con la brilla Moreno Donde está Lo Dominicano Esta noche Donde está